El nombre completo El nombre completo Hacemos un poco de porrido y unos 25 y unas botellas para tomar algo 25 para acá en el ojete Para nada, para nada No Richard, vos sos un neto Yo loco, te lo voy a decir una vez sola Nosotros somos de acá Y vamos a quedarnos acá Y acá mando yo, te guste o no El campo está embargando Le debés guita al banco en dólares Y además le tenés que pagar a mucha gente Si, para eso es fácil, si es el trabajo El contacto se ha ganado que anda por el monte Por ahí Ya sé, ya sé Pero para eso está Marcial Que vino a dar una mano Y también Ariel que vino para lo mismo Usted disponga de ello Vamos, vamos, vamos Como que se viene al sur Vamos, vamos Como que este junta se ha ganado Vamos